3, 2, 1, 0 que constituye de una forma simple, accesible y gerible para ustedes y esperamos que hayan disfrutado a lo largo de estas semanas Frank, pues ha sido muy interesante tener la participación, los comentarios de alumnos, de compañeros investigadores, de gente de tradición niños, niñas, ancianos en fin, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de este fenómeno de la experiencia cómo es que es la percepción bueno antes me gustaría responder a una pregunta que se ha hecho varias veces, una pregunta muy concreta y es, ¿cómo orientarse hacia la verdad? cuando hay tantas ideas en el mundo y tantas doctrinas diferentes y en el caso específico de la protequidad hay mucha gente diciendo todo tipo de cosas unas con fundamentos y otras sin fundamentos ¿cómo orientarse en todo eso? recuerda que podemos ver la tortequidad tortequidad y nahualismo son el mismo fenómeno la tortequidad digamos es del lado tonal el lado visible de afuera el nahual es el lado de adentro podemos ver esa propuesta de desarrollo humano desde dos puntos de vista diferentes un punto de vista es el histórico históricamente hablando aquí en México hay fuentes son fuentes históricas ¿cuáles son estas fuentes? bueno las pirámides las mismas ciudades son fuentes históricas los murales los relieves las estatuas las vasijas de cerámica están llenas de información los códices en una medida un poco más hay que tomarlas con más cautela pero las crónicas que se hicieron durante el siglo XVI fueron hechas por tanto por personas de acá como por gente de España eran católicos casi todos pero aún así le escribieron lo que estaban viendo lo que conocían por lo tanto todas esas son fuentes que nos dicen desde el punto de vista histórico en qué consiste la tortequidad si queremos orientarnos hacia la verdad histórica no queda más remedio que estudiar las fuentes si encuentras un grupo de tradición o un grupo filosófico que te hable del México antiguo e insista y que busques las fuentes ese grupo es verdadero ese grupo te va a conducir a la verdad histórica si encuentras por el contrario un grupo que te dice que no busques las fuentes que no le hagas caso que todo eso todo eso es falso entonces no se trata de un grupo verdadero se trata de gente que probablemente está inventando cosas y no quiere que tú verifiques la verdad es muy sencillo se trata de sentido común por otro lado también podemos ver la tortequidad y el nahualismo desde un punto de vista interno no solo histórico sino desde un punto de vista espiritual energético en ese caso vas a encontrar gente que te habla del espíritu como si fuera un dios en el cielo o un conjunto de dioses o maestros ascendidos o todo tipo de cosas por ahí para afuera y vas a encontrar también grupos que te hablan y te dicen que insisten en que busques en tu interior ¿ves? esas son las dos tendencias que hay tú sabrás cuál tendencia eliges si buscas en tu interior vas a encontrar la verdad que es para ti no hay la verdad no es la misma para todos los seres humanos porque cada cual está en su propia circunstancia en su propia condición la verdad es una vivencia es un estado una forma de ser no es simplemente algo que uno repita intelectualmente por lo tanto la verdad no es verdad si no la incorporas si no la realizas si no la autorrealizas yo pienso y yo te sugiero que busques aquellos grupos que insisten en que te cultives a ti mismo no es que simplemente obedezcas o creas en lo que dice otro en el movimiento de totalidad nosotros proponemos lo siguiente no creas nada verificalo todo la principal manera de verificar al Nahual es el soñante intentado es así de sencillo si no lo has hecho sigue intentándolo no cedas a la esquizofrenia es decir no pienses como algunas personas ah estos son falsantes que me están hablando de una experiencia falsa y me quieren complicar no tu no pierdes nada con intentarlo como yo no perdí nada con intentarlo y si gané mucho entonces queda la pelota esta de tu bando tu sabrás que haces si le asumes al compromiso de verificar o simplemente te evades con una de estas doctrinas de moda y muy bien también en torno a porque le pusimos Nicay Nash la experiencia de Tolteca justamente por invitarles a que descubran por sus propios somos bueno ahí también hay que precisar algo nuestra cultura occidental tiene esta línea por ejemplo ese dicho que es en común de ver para creer pero esto es muy parcial hay muchas cosas que en apariencia pueden parecer una cosa y en realidad son otras nuestra percepción va más allá de la visión entonces la experiencia nos habla de un sentido global de nuestro sentido es lo que pocamente pocas veces estamos en conciencia de percibir de escuchar de gustar de leer entonces esta experiencia habla justamente en torno a que cada uno verifique que cada uno experimente y cree también porque esto también es algo que nos invita el ejercicio de acá el de proponer el de activarse y también porque aquí y ahora porque justamente es en este momento tenemos esta influencia también lineal del pasado presente y futuro occidental pero nuestra concepción original va más allá lo importante es este momento y también llevándolo hacia este plano de la historia hay cosas obras magníficas que se realizaron anteriormente pero ese tiempo ya se acabó el futuro ese no tenemos certeza de lo que vaya a ocurrir y para no tener expectativas ni en algo que ya quedó atrás ni en algo que no sabes si va a venir concentrarnos en este instante con todos los sentidos no nada más con la vista y es algo importante también hacemos la invitación aquí se ha conectado a través del canal Toltecayot gente que o que lanza o que es estudiante o que es maestro o que es ama de casa o que por circunstancias se ha dado con el canal y no tienen ni idea de que es la Toltecayot de aquí de México de otros países del mundo están lejanos como China Sudáfrica Japón entre otros países y de común ha sido ese interés o esa curiosidad por conocer por descubrir algo de esta sabiduría que procuraba la percepción y la experimentación integral en todos los aspectos tanto en el sentido de las ciencias como de las artes de la religión y todo se procuraba en inmunidad encontrarle ese equilibrio conjunto y es algo también importante que nos deja este espíritu Tolteca el de cultivarse el de prepararse y de actuar porque no nada más todo es preparación no nada más es lectura no nada más es dar no nada más es meditación tenemos que hacer cosas tangibles la única forma de vencer la muerte y la única forma de la sed inmortal es llegando a algo que sea de utilidad para la vida de todos nosotros así es eso hay que remarcar en la propuesta Tolteca tal como quedó en las fuentes del México Antiguo y tal como lo creemos en este movimiento la eternidad no deja que se obtenga a través del alma de hecho no creemos en la existencia del alma el ser humano no tiene alma en todos los casos podríamos decir que el ser humano es un alma y el alma se muere porque todos los compuestos se descomponen en cambio podemos llegar a ser inmortales a través de nuestras obras si actuamos con deliberación con intención nosotros le estamos lanzando un mensaje al infinito porque esa intención esa vibración esa obra no desaparece nunca en realidad se modifica infinitamente pero no desaparece por otro lado si nosotros dejamos cosas que son útiles para los que vienen después vamos a seguir vivos aunque no recuerden nuestros nombres aunque nosotros mismos no lo recorremos a nosotros mismos es decir lo que importa no es la supervivencia del ego lo que importa es la supervivencia de las buenas acciones quería mencionar un detalle Vicente fíjate que al analizar las religiones en la tierra analizar la historia nos damos cuenta de que en realidad no se puede distinguir civilización de religión las grandes civilizaciones son grandes religiones ves no sé la civilización soloastriana la civilización hindú la religión y así sucesivamente tenemos que incluso la civilización cristiana bueno se llama cristiana porque tiene masivamente la religión cristiana cada una de estas grandes civilizaciones y religiones ha tenido su propia propuesta de desarrollo humano por ejemplo en el budismo es una religión muy integral por cierto pero se hace énfasis en el desarrollo de las facultades de discernimiento ves hay enormes tratados muchos tratados que te explican como meditar como pensar como ordenar el torrente mental para ver la realidad de las cosas como además educar el intelecto para que tus propias palabras no te traicionen y no te metas en un callejón sin salida como manejar la lógica etc en el caso de bueno también quiero decir que el budismo por lo menos el original hacía mucho énfasis en la compasión entendida no como tenerle lástima al prójimo sino como un sentimiento de empatía natural el cristianismo en cambio enfatiza mucho más el aspecto emocional de nuestra realización de hecho Jesús lo dijo lo que hay en el centro de un cristiano y lo que define un cristiano es el amor claro él no usaba la palabra amor en el sentido moderno de que tengo unas emociones rosadas y ya por eso soy amoroso no el amor de que habla Jesucristo lo dijo también el amor se demuestra que seas capaz de dar tu vida por el prójimo así que es un amor de guerreros un amor de héroes pero es un acercamiento a la realidad a través de la emoción hay otras propuestas en la tierra que he cultivado por ejemplo en el judaísmo y en el zoroastrismo lo que se busca es la pureza física sobre todo si llevas una vida pura desde el punto de vista físico todo lo demás de tu ser se va a ir purificando poco a poco y llega el momento que seas enteamente puro esto es lo que busca es ser limpios ser limpios de cuerpo de mente de emociones y digamos ahí tienes el Pentateuco que son seiscientas y tantas leyes que en el fondo giran en torno al concepto de ser puro en el México antiguo se desarrolló también una propuesta muy particular lo que se propone en la contextividad es investigar la percepción como algo en sí es decir si tú tienes emociones si tú piensas si tú tienes un cuerpo si lo mueves si te comunicas si memorizas algo si tienes ego si tratas de dejar el ego todo eso es porque en el fondo de tu ser percibes ¿si o no? porque si no percibieras simplemente no podrías ni darte cuenta de nada ni proponerte nada así que en el fondo de toda experiencia consciente está la percepción los antiguos mexicanos los anahuacas lo que propusieron fue esto bueno vamos a investigar y a cultivar la percepción como fin en sí ¿qué pasa si empezamos a cultivar la percepción? no los contenidos de la percepción es decir no los contenidos de la mente los contenidos de los sentidos no sino la percepción como fin en sí ¿cómo se cultiva la percepción? ¿y qué resultado trae? si te fijas en el legado histórico de Anahuac vas a ver que no consiste en libros de filosofía y tampoco en libros de grandes fusiones sentimentales no, no, no se trata de una literatura tanto escrita como moral que lo que te dice es cultiva tu propia percepción a través de diferentes herramientas la más evidente y la más al alcance de ti es que cultiven la atención en tus estados de subconciencia tus estados de subconciencia son básicamente los más grandes son tres que es el momento en que estás dormido el momento en que estás sufriendo la influencia de una planta psicoactiva y el momento en que estás muerto esos son los tres grandes estados de subconciencia que tenemos en nuestra vida y esos tres estados los cultivó la protequidad a través del igualismo por cierto que es la técnica del cultivo de la percepción de manera que la idea es que si tú te enfocas en la percepción como un hecho en sí todo tu ser se va a iluminar porque todo lo que pasa en ti es a través de la percepción y todos los problemas que tenemos en esta vida es por falta de percepción o porque la percepción está trabajando de manera por debajo del umbral de la conciencia si eres subconsciente eso no significa que te dispones de tu actuar actuando por lo tanto sigue generando reacciones en este mundo pero si eres subconsciente no vas a estar consciente de hasta donde llegan esas reacciones hasta donde llegan esos efectos y puede estar siendo daño por eso lo mejor es asumir conscientemente nuestra existencia la técnica para el cultivo de ese gran estado de subconsciencia que es el sueño es por supuesto el ensueño que es el intento de prestar atención cuando uno está dormido eso es enteramente posible eso es sencillo además se puede hacer hoy es tan simple como intentarlo lo difícil no es hacer eso lo difícil es darse cuenta de que se puede hacer yo estuve cuatro años luchando mentalmente ¿se podrá o no se podrá? ¿será cierto o será una mentira de estos brujos? hasta que me decidí y lo hice el primer día que me decidí de modo que si te encuentras con un intelectual un científico que te dice que no se puede hacer redúcelo a la realidad él no lo ha intentado porque tiene miedo porque tiene un lavado de cerebro que le impide hacerlo no te dejes influir por los materialistas y si te encuentras con un teísta que te dice que todo eso es demonismo que eso es malo porque Dios existe que hay un espíritu un ser gigante eso se llama superstición tampoco le da el caso busca el cultivo de tu propia percepción eso no te va a hacer daño en ti y en nadie es lo mínimo que puedes hacer frente al regalo de haber recibido la percepción por otro lado esa otra gran área de subconciencia que tenemos lo que la provocamos que es el resultado del efecto de las plantas de poder eso merece un análisis particular yo no le recomiendo a nadie que busque la verdad por la vía de la planta de poder la planta de poder es solo una herramienta pensar que con ella vas a llegar a la verdad es como pensar que con un cuchillo vas a llegar a la verdad un cuchillo sirve para cortar pago para cortar otras cosas sirve para lo que sirve no lo aplique mal una planta de herramienta es como una planta de poder es una herramienta es como un como una lupa si tu lo aplicas sobre un texto por ejemplo puedes ver los detalles puedes ampliar lo que pasa ahí y puede llegar a haber cosas que antes no veías no porque no existieran sino porque estaban por debajo de tu umbral de percepción consciente para eso sirve la planta de poder para ampliar para magnificar algunos aspectos de nuestras emociones de nuestros procesos mentales incluso de los procesos físicos y darnos cuenta de que hay cosas ahí que no hemos trabajado todo el tiempo que está ahí trabajando es simplemente una herramienta si tu te quedas en la planta vas a hacer lo mismo que hicieron miles de hippies hace 3 a 40 años que simplemente se quedaban en el vuelo y no sirvieron para nada ni para si mismos ni para los demás la vía del hippie no es la vía de la planta y esa tercera área grande infinita inacabable de su conciencia que es la muerte es el área preferida de los grupos realmente el camino de la toptequidad el camino del nahualismo es una preparación para morir no para morir después sino para morir ahora mismo porque si descubres el modo de morir ahora sin descontinuar tu cuerpo físico también estás descubriendo el modo de sobrevivir las palabras muerte y vida son muy subjetivas no se refieren a fenómenos objetivos sino a puntos de vista a estados de conciencia la totalidad te propone que descubras en este momento que significa muerte y vida para ti hay gente que reduce vivir a sobrevivir si yo respiro si escucho si veo si como si me reproduzco ya estoy vivo eso desde el punto de vista de la totalidad es estar muerto uno empieza a vivir realmente cuando crea cuando genera ojos cuando esas obras son útiles y se quedan eso es verdadera vida y por otro lado hay gente que piensa que morir es simplemente quedarse tieso no respirar y ponerse frío no, no, no en la totalidad se considera que una persona que no es útil está muerta entonces fíjate como cambian los conceptos también esto nos da un panorama en el sentido de dimensionar que te han comentado Frank sobre la percepción en el sueño pero también en la vida no sé viste luego como se vive de forma automata sin sentido tienes tus rutinas el trabajo la escuela y ahí te quedas no vas a la iglesia o haces tu meditación y ya y pues sigues modelos que terminan por hacerte un autobot o hacerte un robot y lo que debemos procurar también tanto dormidos despiertos como sea es esta experiencia en abrirla en dimensionarla en conocer otros lugares si tenemos un gusto por algún tipo de música escuchar otro variarle si tienes alguna línea si te gusta la ciencia ficción pues también conoces más este tipo de literatura de historia tenemos que variar procurar cambiar nuestros hábitos eliminar lo que nos quita en tiempo lo que nos entorpecen lo que nos hacen los que nos ponen piedritas en el camino o en el zapato entonces eso también nos ayuda como en el caso nos diste un panorama de como buscar las fuentes o sea tanto si hay gente que te quita el tiempo o te está diciendo no es que yo tengo este tengo un regalo tengo una herencia así pero si quieres conocerlo tienes que esforzarlo y estar aquí con todos los niños o sea todas estas personas que nada más se encargan de quitarte el tiempo de llegar a nada concreto de todos los sentidos lo mejor es abrir separar y continuar con la actividad justamente también este principio de no perder el tiempo es algo que debemos valorar muchas veces a veces nuestra vida nuestra experiencia nos va forjando nos va abriendo una brecha en este sentido luego es muy triste no escuchar esa frase de decir ¿qué haces? aquí matando el tiempo entonces no lo matemos lo que estamos matando a nosotros entonces es invitación a que nos concentremos en encontrar ese equilibrio no es una paz armoniosa no vas a tener ahí el arcohíris los pajarillos el arcohíris entras aquí saltando esa paz implica un balance es una lucha constante si estás muy bien si has encontrado información que te ayuda y demás y ya te empiezas a sentir ostentoso ahí vas mal de verdad de ser bien lo que aprendiste si no lo modelas si no lo aplicas y por el otro lado si estás deprimido estás triste no sabes qué hacer sigues ahí se tiene que buscar ese balance y no es tan fácil no encontrar ese equilibrio sí Vicente comentando esto que dices hay que recordar que para abajo siempre es fácil para arriba siempre es difícil si te encuentras con una doctrina que te dice búscalo fácil trata de sentirte bien en paz y en armonía con todos esa doctrina probablemente te está tomando el pelo para arriba es difícil si quieres evolucionar tienes que entrarle al trabajo ya sé que no está de moda trabajar y no está de moda luchar pero ni modo hay que decirlo pues si no mentiríamos fíjate que hay una imagen que he usado varias veces pero vale la pena recordarla piensa que vemos las estrellas por la noche porque no está el sol de día no la vemos porque está el sol pero eso no significa que ella no estén ahí las estrellas siguen estando exactamente ahí mira al cielo de día trata de ver las estrellas y vas a ver que hay algo que te lo impide lo mismo pasa con los sueños nosotros nos damos cuenta de que soñamos en la noche bueno porque no nos sentimos despiertos pero en el momento en que nos sentimos despiertos es que sale el sol del ego que ilumina el mundo pues ya de pronto no vemos los sueños eso no significa que los sueños no estén ahí los sueños siguen estando ahí en tu interior si ahorita te sientes despierto por el solo hecho de estar viendo esto te digo que esto no es prueba ninguna de que estés despierto porque te lo puedes estar imaginando con un sueño seguimos soñando por lo tanto el arte de soñar o el arte de controlar los sueños o de vertir un poco de luz sobre los sueños no se refiere a la noche de hecho se refiere a ese momento que tú te sientes despierto y por lo tanto ya no te das cuenta de que el sueño sigue ahí el verdadero arte de soñar es en la vigilia y vaya que esto puede parecer extraño enseñar usted las relaciones con el mundo y las relaciones pero no y cuando comiencen a tener estas experiencias cambian pero eso le podemos contar intentenlo experimentenlo para que para que lo perciba por su propio sentido no nada más se ve se siente es asombroso lo que tenemos aquí como un cuerpo físico igual te puedes quejar por qué estoy gordo por qué estoy blanco por qué estoy perito por qué estoy bonito lo que sea pero las herramientas perceptuales con las que venimos al mundo son asombrosas si por alguna instancia alguien ha tenido alguna lesión alguna fractura alguna intervención en los ojos por la inflexión en la garganta que ya no te dejan no ir es cuando valoras lo que son los sentidos la capacidad de ver o de gustar de oler entonces debemos de ser muy conscientes de este suceso de lo que tenemos cuidarlo como nuestro cuerpo físico una parte de ellos y lo que viene integrado en este en este soporte que día a día estamos viendo está acercando a regresar a su origen hacia la tierra y también en relación a esto se han llegado multitud de comentarios los padres les agradecemos de Oxtotitlán guerrero también en serio y mural de Oxtotitlán donde está un personaje y sale un jaguar de la zona del vientre ya que también esa alusión profunda viene inculcada y se ha preservado a pesar de la conquista de toda la influencia occidental y de la globalización pero que la gente todavía en este proceso de preservar y de compartir esa información legada desde los ancestros decía de la importancia de reconocer su origen en la tierra y regresar a ella y encontrarse encontrar su rostro y su corazón lo cual es asombroso también fíjate que al respecto me gustaría comentar nosotros los simiomumanos tenemos una maldición y es la maldición de pensar porque el pensamiento de hecho es una facultad muy reciente en la naturaleza piensa que la vida lleva 3.500 3.800 millones de años y el pensamiento consciente así puede que lleve un millón de años es una cosa tan reciente que todavía no lo dominamos bien y cuando uno no domina bien algo uno está propenso a dejarse hipnotizar o a pantallar por ese algo el pensamiento no va a pantallar el hecho de que tengamos a nuestra disposición una herramienta tan poderosa como pensar evaluar poder prever efectos hace que con frecuencia cargamos de rodillas frente a herramienta intervenimos a dolor de culto en nuestros propios pensamientos te voy a poner un ejemplo nosotros pensamos que los animales viven en la naturaleza los animales no piensan eso por lo tanto en realidad ellos no viven en la naturaleza esa es solo la idea que nos hacemos nosotros de lo que sería ser un animal ¿sabes qué pasa? si te vas ahora mismo a la naturaleza sin teléfono sin mochila sin nada y tratas de vivir como un animal rápidamente te vas a olvidar el concepto de naturaleza y te vas a encontrar con la realidad entonces entonces tenemos que hacer un esfuerzo y eso es un principio para salirnos del espejismo de los pensamientos para salirnos de lo que se llama el autorreflejo el autorreflejo es una imagen que nos hemos hecho del mundo una imagen que puede ser muy bonita parece muy coherente muy armoniosa pero no es la realidad es solo una imagen si es una imagen va a llegar el momento en que choque con la tierra un espejo por muy bueno que sea finalmente no refleja el 100% de lo que recibe digamos que un espejo normal refleja el 70 al 75% de lo que recibe luego ahí está quedando un 25 a un 30% de información que tú no estás recibiendo de tu propio autorreflejo voy a poner ese ejemplo y en esa información puede esconderse muchas cosas de hecho se esconden las causas de nuestras actitudes emocionales pasionales de nuestros apegos de nuestras rutinas mentales incluida toda la creencia religiosa la propuesta torteca como les decía al principio es estudiar específicamente la percepción desarrollar para a través de la percepción entonces enfocar otros aspectos de nuestro ser como puede ser el intelecto las emociones la intuición el cuerpo físico etc pero enfocar la percepción por lo tanto a diferencia de otras religiones de la tierra cuyo cuya fórmula de paz cuyo sacramento de paz es un rito en la posteridad la fórmula de paz es ensuñar si tu ya ensuñaste tu perteneces a la comunidad torteca porque la comunidad torteca se basa en el esfuerzo de quienes intentan ensuñar uso la palabra ensuñar para estar a tono con palabras que se usan hoy en día en otras épocas habríamos usado otros términos recuerda siempre que la palabra ensuñar es equivocada porque hace que nos refiramos al sueño de la noche cuando la realidad es que el sueño no es propiedad de la noche el sueño es propiedad de todo momento en todo momento en que tu percibas estás en la naturaleza de un sueño puedes hacerlo consciente podrás que siga siendo subconsciente te pongo un ejemplo de que significa un sueño subconsciente piensa en lo que hay más allá de la pared frente a ti probablemente hay una pared piensa en lo que hay más allá de esa pared más allá de esa pared no hay nada excepto lo que tu puedas pensar comprendes lo que hay más allá del mundo está solo en tus pensamientos porque como todos sabemos el mundo es energía y la energía no tiene forma propia la forma se la dan nuestros pensamientos eso es vivir en la naturaleza de un sueño estando consciente de esa realidad uno sale al mundo a crear a construir formas a darle forma al mundo y eso se llama acechar es decir en soñar es darte cuenta de que estás en la naturaleza de un sueño sea que estés dormido o despierto y acechar es decidir a darle forma a ese mundo a construirlo como a ti te parezca que debe ser correcto ese es el secreto además de los grandes próceres de los grandes modificadores de la historia sea que lo digan con el término el sueño o no en el fondo ellos estarán conscientes de que la naturaleza del mundo es intersubjetiva no objetiva eso significa que no hay objeto hay fuego hay un conjunto de definiciones y nosotros podemos poco a poco y haciendo presión cambiar las definiciones ¿qué piensas de que estamos enseñando en estos momentos pero no podemos ni recordar entonces dices que no podemos tú y yo o a qué interacciones a nosotros nos pareció lo primero para salir del autorreflejo es empezar a hablar por uno mismo y no hablar por los demás usar el lenguaje con propiedad es decir que yo no pueda hacer algo en este momento y sabe Dios hay mil cosas que no puedo hacer no significa que otros no puedan hacer el universo se sostiene y en este momento existe porque hay gente despiertas hay personas entidades despiertas intentando su subsistencia al conjunto de esas entidades se le llama descatlipoca descatlipoca es el dueño del sueño como dice como dicen las fuentes prehispánicas ¿por qué? porque puede usarlo para construir cosas el universo salió de la oscuridad salió del sueño por la voluntad de alguien que yo voy a iluminar esa oscuridad eso es lo que podemos hacer pero lo primero es pensar en términos propios es decir yo asumo mis limitaciones para poder trascenderlas pero no presupongo que los demás tienen mis propias limitaciones porque en ese caso me voy a meter en un hueco de donde no hay salida tengo que ver que así como hay gente que va por detrás de ti hay gente que te excede y entonces hay que encontrar una línea hay que encontrar una ruta de evolución ¿cuál es la pregunta en concreta de Yatepa? porque el uso de los pronombres me confunde quien dice Frank ¿qué piensas de que estamos ensueñando en estos momentos pero no podemos recordar y regresar de donde venimos? si lo que quieres decir es ¿cómo puedo recordar y regresar de donde vengo yo? bueno pues primero tienes que plantearte lo así yo quiero regresar al lugar de donde vengo recuerdo una cosa Yatepa no ha pasado nada más grande en tu vida que el momento de la ser no ha habido nada más grande que ese momento en ese momento saliste de un interior a un exterior y fue bien dramático ese momento y ese momento se fijó en tu ser a través de ciertos señales de ciertos elementos y uso la palabra como intención porque en el lenguaje místico y en el lenguaje religioso universal la palabra que se usa es elemento se fijó en ti a través del tema de los elementos alquímicos si quieres saber de donde vienes trata de recapitular tu nacimiento y el modo de recapitular no es este no trates de pensar de la forma como piensa un adulto respecto al nacimiento de un niño trata de pensar de la forma como pensaría ese niño que está naciendo ese niño no tiene pensamientos por lo tanto descarta los pensamientos la recapitulación del nacimiento no tiene nada que ver con los pensamientos se empieza a hacer cuando uno logra neutralizar el flujo de los pensamientos hacer eso que llaman silencio vacío mental en ese momento puede que uno perciba que está viviendo que todavía sigue viviendo en ese momento es que la luz nos encandiló por primera vez en que nos sentimos mojados en que empezamos a respirar y percibimos el aire en que nos desplazamos en el espacio en que nos tocaron y supimos que era un cuerpo físico si te das cuenta de todo eso que está pasando aquí y ahora contigo estás recapitulando tu nacimiento es así de sencillo y entonces te das cuenta por qué estás aquí no estás aquí para no estás aquí para un motivo ulterior es decir no hay un destino para el hecho de que tú estés aquí estás aquí para crear tu propio motivo crear tu destino es el objeto de este juego aquí viene también nos preguntan que donde hay templos de Tezcatlipoca o donde hay templos para el sueño que si hay alguna evidencia de sitios arqueológicos en Anáhuatl bueno el principal templo para el sueño es el subconsciente si quieres además símbolos externos arqueológicos y demás de templos pues la verdad todos los templos de Anáhuatl de alguna manera están dedicados a Tezcatlipoca porque Tezcatlipoca es el ser que resume a todos los dioses como le quieras llamar sin embargo hay un detalle los templos tanto de Anáhuatl como del resto del mundo usted pensar piensa en la en la basílica de San Pedro allá en en Roma busca altura y busca punta refleja un interés fálico un sentimiento además fálico y eso mismo pasa con las pirámides de Anáhuatl refleja ese sentimiento de ser uno mismo que hace que pongamos a rotar toda nuestra vida y todos nuestros intereses en torno a lo que nos conviene una pirámide es más que un la petrificación del ego de su constructor o del pueblo que la construyó uno tiene que tener cuidado porque si hay algo que pertenece al área del tonal son los santuarios los santuarios son por naturaleza muy como usted diría muy puros por eso necesita ser purificado constantemente en Israel hasta vacas le enfrentaban a dichosos santuarios el santuario finalmente está reflejando el centro el punto de referencia el punto de identidad de una comunidad eso es el reflejo social entonces el verdadero santuario está cuando te duermes sea que te duermas en tu casa en el campo o en la pirámide en ese momento empieza a funcionar como santuario siempre que le prestes intención lo que hace santo lo que hace divino al mundo es la intención es la conciencia si por el contrario damos como un hecho que ese pedazo de piedra ya es santo por el solo hecho que tenga forma de pirámide estamos caiendo en la más profunda subconciencia entonces entonces los santuarios empiezan a ejercer un efecto negativo sobre nosotros mismos yo conozco a mucha gente hoy conocida que están fascinados con los santuarios de México y se sienten descansados dicen bueno ya lo motivo voy a hacer una tarea por mí a mí lo único que me queda es idolatrarlos ir allá a decir forras a hacer ofrendas si los idolatro ya con eso yo me voy a untar de su esfuerzo a untar de su intento también me lo he encontrado en otro ambiente por ejemplo hay personas que dicen yo practico de seriedad para imbuirme del intento de Carlos Castaneda como si tal cosa fuera posible como si el intenso se pudiera transmitir socialmente o haciendo cumplimiento o tener la gana el intento lo sientes tú y lo intentas tú o simplemente no existe el intento de Castaneda es teoría para ti igual que el intento de Nesahuacoyo o el intento de cualquier constructor de pirámides de la antigüedad uno tiene que tener mucho cuidado con los santuarios porque los santuarios en realidad son espejos del ego si estás viendo de idea sobre tu propia importancia sobre tu propia trascendencia eso va a haber en la pirámide si ves al mundo tal como es vas a notar que se trata de piedra sobre piedra y no quedará piedra sobre piedra dentro del universo porque todo lo compuesto se decompone eso también nos da una perspectiva de que es lo que en lo que debemos preocuparnos de dejar esas formas y llegar hacia esta experiencia este contenido que va más allá de lo tangible de lo que podemos presidir con nuestros sentidos en este plano y también es una invitación para toda gente que quiera ir más allá de este límite de la percepción también se puede expandir como lo hace el micrófono que amplidica nuestras ondas y hace que nos escuchen mejor como lo hacen también los lentes además cuando no podemos ver hay herramientas que nos ayudan a llegar más allá a dar un salto y a poder precisar a poder dar enfoque a dar un matiz o dar también un tono más delicado para ir perfeccionando y eso como se realiza entonces justamente en base al trabajo a esmerarse a seguir percibiendo a seguir en esta lucha también es algo que vamos a llegar hasta un punto límite o hasta la cima y hay que darnos porque siempre hay más siempre debemos ir en busca de expandir de crecer y de amplificar más toda esta experiencia de lo cual es también esta actitud de este sentido evolutivo propositivo que tiene la Toltecayo conseguiste una meta y conseguiste una fuerza que conseguiste el objetivo conseguiste una satisfacción tú no te vas a quedar con ello no tienes que seguir avanzando y seguir luchando pero más permanentemente respecto a ejercicio a cosas concretas vamos a partir de un marco general recuerdo el ejemplo que te puse de que incluso si es del día ahora ahí donde tú estás las estrellas siguen estando aunque tú no las veas los sueños siguen estando ahí aunque tú no los sientas aunque tú no los percibas como tales aunque tú los percibas como si fuera el despertar entonces siguen siendo sueños puede que tú seas un consciente de esos sueños es posible pero finalmente esos sueños existen por el intento de alguien por lo tanto ese alguien está ahí contigo ese alguien se llama Enabal si quieres darle el nombre insisto entonces vamos a darle el nombre a Enabal si nos parece el nombre de Tezcatlipoca ese alguien está ahí contigo si tú haces suficiente silencio si haces un trabajo de introspección suficiente vas a descubrir a Tezcatlipoca en ti te vas a dar cuenta porque dicen los textos sagrados de Anáhuac que en realidad nunca salimos de Tamo Ancha somos el morador de Tamo Ancha el morador original yo te recomiendo que trates de encontrar a Tezcatlipoca que no es tú Tezcatlipoca no es que cada cual tenga un Tezcatlipoca no vamos a convertirlo en un ídolo es ese ser que está proyectando en este momento el universo que por cierto lo están proyectando bastante mal hay que arreglarlo pero para eso estás tú para eso está tu intento para complementar ese intento original el propósito de nuestra existencia como individuos y como colectivo es acrecentar a través de nuestras propias experiencias la experiencia del ser cósmico es así de sencillo no te imaginas que tú seas un Dios o ni potente ni todopoderoso ni sapiente es un ser que lo está intentando como tú y como yo solo que lo está intentando desde hace miles de millones de años y tiene un grado enorme de adelanto pero nosotros podemos hacer lo nuestro y además se espera que hagamos lo nuestro se trata de eso ser guerreros es decir incidir la inercia de la materia incidirla usar trazar un camino abrir camino la maleza y modificar las cosas para mejor o por lo menos intentar ejercicios concretos trata de recapitular todo lo que hiciste durante el día inmediatamente antes de dormir trata de recapitular todo lo que soñaste inmediatamente después de despertar así que si sientes que despertaste recapitula lo que soñaste es lo mismo y si sientes que te vas a dormir recapitula lo que viviste durante el día con eso vas a estar al día date también un periodo al año no sé 15 20 días al año para todos los días tratar de recapitular con más intensidad o si quieres meditar la recapitulación no es recordar con el cerebro superficial no tiene que ver con el neocórter tiene que ver con el cerebro profundo la recapitulación es evocar de nuevo el momento en que pasaron las cosas la mente lineal dice que los momentos que pasaron están atrás y ya no se pueden ver realmente el tiempo es radial se mueve para todos lados a la vez el tiempo es una dimensión es decir puedes ir y venir incluso moverte hacia los lados en el tiempo puedes moverte con más libertad todavía que en las tres dimensiones ¿ves? las tres dimensiones solo tienes largo, ancho y alto en el tiempo además tienes largo, ancho y alto y tiempo puedes moverte por todo eso por lo tanto puedes regresar al punto de la experiencia si te das cuenta de que todas las experiencias que te han pasado te están pasando ahora porque finalmente eres el producto de todo lo que te ha pasado si te concentran en lo que te está ocurriendo ahora sea lo que sea vas a estar haciendo la recapitulación máxima y vas a ver que realmente no hemos salido de ese momento en que nacimos porque este paréntesis de 70, 80 años que tenemos en el nacimiento y muerte en realidad es una metáfora es una imagen es una ilusión que nos hacemos para poder explicar algo hay otra cosa a tener en cuenta en el camino tóptico debido a que hace poco desarrollamos la mente nosotros somos propensos a tratar de explicarnos las cosas eso está bien hasta un punto pero pon que estás en el campo y te está persiguiendo un ocelote si en ese momento tratas de explicarte las cosas sabes que él no se trata de explicar nada él tiene un objetivo muy concreto va para arriba de ti así es la muerte va para arriba de ti tú sabrás si te detienes a darle cuenta a tu propio pensamiento o te mueves con velocidad nos acaban de preguntar también acerca de en torno a esta a esta experiencia es posible verse un Nahual uno mismo mira hay algo muy irónico en todo esto pensamos que el Nahual es el otro la verdad es que el otro es el ser humano el otro es el reflejo que tenemos de nosotros mismos que nos hace vernos como un simple ser humano si te vieras como lo que eres verías que no eres otra cosa que el Nahual ¿qué cosa es el Nahual? ¿qué significa la palabra Nahual? Nahual significa un potencial de conciencia eso eres posible un potencial de conciencia ese potencial de conciencia tiene una pantalla que es la mente y en esa pantalla se refleja refleja partes de ese potencial no la totalidad y esa parte que refleja se le llama ser humano ese ser humano es el otro el Nahual eres tú ¿quieres ver al Nahual? pues mírate tal como eres el ejercicio se llama romper la forma humana si rompe la forma humana en realidad no estás rompiendo nada es solo un espejo un espejo se puede sustituir la forma humana no existe en sí existe en el Nahual la forma humana está compuesta de rutinas de rutinas físicas emocionales y mentales principalmente las rutinas físicas son aquellos que te impulsan por ejemplo a conservarte físicamente están implantadas por la evolución natural el animal que no las tiene simplemente desaparece así que son rutinas útiles pero debes saber que son rutinas debes saber por ejemplo que tu existencia biológica no tiene propósito que el hecho de que sigas existiendo eso no le aporta nada al universo al contrario estás consumiendo recursos debes saber también tus emociones tus apegos tus cariños tus odios etcétera son rutinas ocurre una y otra vez te parece que es natural ves en el primer momento era una emoción pura ya la segunda vez que lo vuelvo a decir la estás permitiendo la estás conquistando una caricatura y sobre todo las rutinas mentales que son las creencias una cosa es que yo diga bueno yo creo que a lo mejor si pongo el vaso al revés se va a derramar el café y otra cosa es que lo piense todos los días y que empiece a darle punto pero convierte en artículo de efecto me digo a lo mejor fíjate el planeta fue hecho por un ser así 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 ese primer día pasa pero ya después de una semana repitiendo lo mismo terminas construyendo una iglesia a lo que no es más que una idea además bastante tonta entonces romper la forma humana para verse a uno mismo como lo que uno ve en la vuelta implica romper rutinas no sé te pongo un ejemplo sencillo de romper rutinas hombre si estás adaptado a caminar siempre con calcetines y zapatos camina descalzo ves si te consideras muy especial porque tienes el pelo largo y fuman marihuana hombre rápate y ya no te pongo el rato a ver qué pasa usted cambia tus rutinas si esto a veces no resulta cómodo resulta resulta también algo que puede parecer pero sí insolente cambiar cambiar tus formas y es importante ir más allá de ellas también porque o sea qué es lo que somos realmente como seres o sea luego en base como decía la repetición es decir o sea luego es triste como hay gente que se deja inurrenciar por la sociedad lo que sea personas gente cercana que terminan por imponer o sea como están los ideales en nuestra sociedad te dicen si es pues debes estudiar trabajar tener tus esposas tus hijos portarte bien y morirte de pie o sea como que ese es el edificio pero se te olvidó lo más importante durante todo ese momento sí además tiene que pagar el cuento a César y arriba ves tiene que ir a la iglesia de cuando en cuando rutinariamente si es posible hacer siempre los mismos gestos decirle que sí a todos porque si dicen que no están en pecado o la cerecita del pastel de cuando en cuando debes pecar para poderte arrepentir y confesarte porque si no te confías te has pecado también hay que ir más allá de más allá tenemos cerecitas tenemos un sistema de rutina que está hecho para destruir el potencial de conciencia que está hecho para destruir el Nahual y para dejarnos como puros moldes como puras apariencias a eso que llamamos ser humano tenemos de hecho una civilización basada en una apariencia tú sabes lo que es hablar de derechos humanos innatos ser humano es merecer ser humano no es hacerse un receptáculo y algún tipo generador de cultura eso es ser humano en cualquier conmovisión sana debe ser un nacional digo mínimo participar por lo menos poder hablar si no tienes eso no eres un humano eres un animal esta idea de que uno nace con derechos humanos deriva de esta otra los animales están para allá y nosotros somos especiales eso no es cierto tiene el mismo derecho sobrevivir el hijo de un pollo que el hijo de una persona de un simio comprendes tiene absolutamente el mismo derecho a existir o a ser devorados y como en el caso ahorita hay un programa interesante en el que habla acerca de niños que se han perdido en la selva y que no han tenido influencia humana y ya los han encontrado o sea sin lenguaje sin nada hasta no caminan en dos piernas un animal un animal esta idea de fíjate que luego hay cosas que parecen muy juntas y que las damos como hechas pero en realidad son catolicismos disfrazados el catolicismo dice bueno de hecho las religiones bíblicas dicen que Dios hizo el mundo para el uso del ser humano ves la biblia lo dice Adán se sentía solo y entonces Dios creó los animales para que vinieran a hacerle compañía y le dijo te enseñoreará sobre ello y puedes comer hacer esto y lo otro que es además el fermento es la semilla de la destrucción que estamos haciendo del planeta porque en ese día se camufla se disimula de la misma manera si se cuela a través de las instituciones de las leyes y demás y resulta que como somos humanos podemos hacer lo que nos dé la gana con el mundo y después además fingirnos preocupados ¿por qué da esto eso? fingirnos preocupados soy tan humano como soy tan humano tengo además tengo compasión de los animales estamos en una civilización sin salida así de simple estamos creando ese recurso por esa desgracia y saben que se están consumiendo los recursos oye en México se está comprando al año 6 mil millones de dólares en joyas estoy hablando de un país latinoamericano en eso se están consumiendo los recursos en eso sigue triste ¿no? y la depredación sigue y según somos civilizados tenemos gran cultura y lo que estamos viendo en nuestro entorno entonces como se pierde todo es tanta la voracidad que se tiene que no importa la condición humana y justamente lo que debemos procurar como agentes estamos en este en todo este contexto pues es salir de toda esa de todo ese banco de toda esa depredación que somos parte de ello porque al diario tenemos que comer tenemos que respirar y todo esto pero podemos ir más allá de esto y también de ahí está este hecho es triste es triste cuando gente se va cuando ya concluye su ciclo de vida y triste ver que no pudo realizar sus sueños de que se la comió el tiempo y desaprovechó entonces vemos la diferencia en la concepción también en nuestro México antiguo y que permea todavía en nuestros tiempos esta conexión que hay con la muerte y a que no causa esta pero porque se percuraba esta era la cultura adaptada para esforzarse e intentarlo y hacer de cada día también esa oportunidad para crear igual también con sus procesos contra las culturas virginales pero lo que sí se tenía era esa apertura o esa atención en que fuéramos más allá de estos límites de estos espacios estas dimensiones fíjate que ya que lo mencionas nosotros estamos podría decir presos pero al mismo tiempo no es una cárcel nosotros somos parte de una cadena de depredación de la cual no podemos salir ni es deseable que salgamos para existir nosotros tenemos consumir recursos y el solo hecho de ser consciente significa consumir recursos y ser más consciente es consumir más recursos ¿ves? el camino de la evolución de la conciencia lo pueden ver lo mismo entre las plantas entre los animales que incluso ya en la sociedad o más en la civilización a medida que evoluciona la conciencia al darse cuenta de que uno existe no solo aumenta la necesidad de ser responsables sino también aumenta la necesidad de depredar esas dos cosas están unidas por lo tanto aquí solo hay una salida si queremos sobrevivir y es hacer que esa depredación sea cada vez más eficiente ¿ves? ¿qué sentido tiene por ejemplo que el mate es un elefante para comerte la lengua del elefante y lo demás ¿qué? bueno pues un mero completo ya que lo mataste eso va a servir para un montón de gente y va a ser más eficiente el proceso de depredación todos estamos entonces en esta digamos en esta dinámica de comer de ser comidos y lo único que nos queda es eficientar el proceso la mejor manera de hacerlo y eso ya está demostrado es romper la forma humana el concepto de ser humano en nuestra cultura es sobrante de hecho es un concepto que hace daño podríamos eliminarlo y no perderíamos nada ganaríamos ¿qué tal? ¿cómo estás? mira lo que estaba planteando si en lugar de llamarnos humanos nos llamáramos animales ganaríamos porque para empezar nos sentiríamos diferentes de los demás animales y empezaríamos a tratarlos por respeto ¿ves? con el respeto que se debe a uno que nos va a depredar o a uno al que nos vamos a comer el respeto que se debe entonces nuestra cultura ganaría si quitáramos esta imagen del ser humano haz el experimento contigo mismo cuando salgas a la calle por ejemplo ya que preguntas ¿qué ejercicio hacer? este mira a los demás como lo que realmente son son cuadros pedosos que por alguna circunstancia una mutación de hecho de la base separaron en dos pies y ahora en vez de tener la cabeza por delante tienen la barriga por delante mira lo demás como lo que realmente son es un cuadro pedo que camina en dos pies simplemente que además de eso tiene procesos racionales pero no crean que son gran cosa cualquier animal sobre todo los mamíferos razona y razona más de lo que uno piensa hay unos que tienen miles de palabras con gestos es decir el doble de lo que tiene el promedio del ser humano entonces pueden exagerar un poco pero digamos que están equiparados con el promedio del ser humano luego yo creo que ganaríamos si para empezar rompemos ya no el autorreflejo ya no la forma humana sino por lo menos esa palabra esa definición esa camiseta tan estrecha que nos ponemos además tan oportunistamente y analizamos qué hacen otras culturas por ejemplo el ser humano como tal así ese concepto de ser humano no se podía expresar en agua ni en maya ni en zapoteca no existía en Mesoamérica y sobrevivieron generadas culturas pues te pensan cómo lo lograron por supuesto que en Mesoamérica no surgía un concepto como el de derechos humanos en cambio sí surgía el concepto de los deberes de Macebole un concepto mucho más refinado sí y justamente merecerse ganarse este escaño no nada más por obra divina sino por tu trabajo como persona como integrante de esta sociedad y justamente también nos hacían esta alusión de qué va a pasar si nuestra cultura nuestra sabiduría originaria va a renacer va a resurgir o se va a terminar perdiendo y dividiendo esta ignorancia entre todo este canibalismo y esta globalización y después yo creo que esta esencia también es importante no tenerla tenerla presente en el sentido de que cómo es que no se pierden este 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 conocimiento esta sabiduría la forma de que no se pierde de que no se desvirtúe regresando a esos orígenes a esas fuentes que como también ya nos comentaste nos dan luz nos dan más claridad en torno a esto para no caer en toda esta manipulación en toda esta constitución de conceptos para fines personales o de grupo aquí lo importante es obvio es otra condición de tiempo de espacio de cultura pero sí lo que queremos y tenemos optimismo de que van a regresar y gracias también por su participación y por ese interés esto poco a poco va a permear para conocer nuestras fuentes nuestro simbolismo nuestra verdadero origen y sacarnos esas malas interpretaciones esas ideas que como ha terminado este año 2012 ya vimos todo ese circo todo ese montaje que se usó con qué finalidad pues bueno hay los oscuros intereses no hay porque lo cierto es que nuestro pueblo maya nuestros hermanos mayas siguen igual desde hace mucho tiempo siendo víctimas de abuso de olvido de inmoral de hambre entonces la forma de romper eso pues es conociendo no teniéndonos la mano en el sentido de compartir ahorita este es un espacio para compartir invitar a que se documenten a que investiguen a que vean por ustedes mismos no hay que toda fuente que tengan la capacidad de discernir si a eso se aplica o no o pues nada más una simple teoría que también cabe realizar estas propuestas no una de esas hay algo que te llama la atención y empiezas a ver las veces de romper la cabeza por ahí una teoría se puede verificar entonces pues verifiquen nos invitamos si esto del ensueño o sea que usted de calianusia de lo que tenga que ver con nuestras raíces documentense y experimentenlo y apliquenlo sobre esta pregunta de si retorna a la boca mira en los países donde donde hay este otoño hay un fenómeno espectacular de pronto los árboles se secan y uno que no sepa lo que pasa diría bueno ya se murió pero el árbol retoña de hecho se seca para qué se seca para concentrar sus fuerzas según las circunstancias y poderlo retoñar después y eso es lo que le hace ingresar además año con año ahora no retoña de manera automática tiene que haber una cierta circunstancia tiene que llover tiene que haber fertilidad en el terreno y el árbol además tiene que hacer mucha fuerza para retoñar ponte a pensar en mover a 20 metros de altura dos toneladas de sal ¿sabe qué fuerza hay que hacer ahí? de manera que no se trata de el renacimiento automático de Anáhuac si fuera así no valdría la pena porque no queremos más automáticos se trata del renacimiento deliberado de Anáhuac para mejor no para lo mismo porque si solo fuera el Anáhuac histórico bueno entonces que gracia hay que estamos evolucionando para mejorar para resolver los problemas que en el pasado no se resolvieron para no meternos en ciertos callejones sin salida pero si Anáhuac retoña de hecho Anáhuac sigue estando ahí Anáhuac se recupera cada vez que tú intentas ensoñar cada vez que tú intentas trascender tu subconciencia cada vez que tú intentas ser deliberado en lo que haces cada vez que meditas en lo que dices cada vez que meditas en lo que haces Anáhuac retoña cada vez que trata de ser íntegro es decir cada vez que tratas y te propones pensar decir y hacer de una pieza ¿ves? en cambio Anáhuac se deteriora se destruye se desbarata cada vez que cedes al oportunismo al ego a la mentira para que Anáhuac retulle no solo hay que intentar ser más conscientes sino también hay que serle frente a la guerra porque hay una guerra ahí fuera y uno puede hacer una de dos entrarle a la guerra o retirarse de ella si te retiras no eres parte del proceso eres de los que van encima de la carreta siempre va a haber un buey delante jalándolo ahora y haciendo la fuerza porque si quieres que sea más rápido entonces métete a buey ponte delante y trata de jalar tú también la carreta en este momento hay gente que se están maquinando que se están reuniendo para destruir Anáhuac lo están haciendo porque mienten porque difaman porque deliberadamente destruyen cosas y entre estas personas te digo hay gente de la tradición cede un abuelito de tradición que destruyó 80 piezas prehispánicas no la destruyó la metió para comprar alcohol porque además era un bebedorante que murió hace poco era un abuelo de tradición entonces ten cuidado porque hay una guerra ahí afuera y eso significa que tú tienes una de dos no tienes tres tienes una de dos tomas partido o no tomas partido no tomas partido también es tomar partido tomar partido por la reacción tomar partido por lo que nos daña entonces si quieres que renaca en agua medita porque estás en una situación bastante delicada tú eres actor quieras o no de lo que está pasando hoy yo soy optimista digamos objetivo pienso que las raíces del agua simplemente no se pueden extinguir podrá extinguirse la forma puede extinguirse la forma puede que llegue el momento que nadie recuerde la palabra en agua puede que llegue el momento que México simplemente no sea un país independiente eso es lo más probable es decir puede que se extingan las formas pero la esencia va a seguir ahora bien que cosa tan bonita si además de la esencia podemos conservar el agua de la forma porque la forma nos permite vivir con más facilidad si así haciendo una reflexión ¿no? ¿a qué venimos a esta construcción? creo que si hacemos una suma ¿no? de la gente que tenemos este gusto porque lo que se llama es este espíritu ¿no? es ese espíritu donde cae o llaman espíritu el vendedor así es un espíritu donde se busca esa evolución yo yo pensé bueno ahora que termino este año 2012 estaba muy deprimido y triste de decir no esto está perdido ¿no? por este tanta basura política por tanta este también manipulación mediática y por el desinterés ¿no? y las condiciones de nuestro pueblo y de nuestro mundo en general plagado de crisis y de problemas de desempleo de en fin ¿no? prácticamente en todo el mundo la gran mayoría de las personas está más preocupada por o sea al día o sea estamos al día ¿no? este y viendo más que nada la cuestión de sobrevivencia tristemente ¿no? por toda esta circunstancia y y nos queda poco tiempo para cultivarnos ¿no? o sea el trabajo nos absorbe nuestros problemas nos absorben y es es un poco este espacio ¿no? que se da para para disfrutar de la lectura o de ir a hacer un recorrido y este a ser diatológico o en fin ¿no? esto también yo lo veía muy complicado lo veía muy triste pero como me ha pasado y ha ocurrido este año de 2013 en el nuevo año del calendario de Anahuasca por actividades que van a seguir y con la participación también de ustedes yo ahora comienzo a sentir ese optimismo en el que ¿cómo va a ser ese renacimiento? o sea no vamos a regresar a vivir a pirámides ni las plumas eso es puerto ¿no? también para precisarlo y que tenga intención de regresar al origen para ver cómo este o sea era era muy mal visto ¿no? el uso de plumas ostentoso y demás en fin ese tipo de cosas no sé yo como veo el tolteca de este este nuevo ciclo yo veo que el tolteca va a ser una persona este con capacidad de discernimiento y que va a cuestionar todo que lo va a experimentar que va a buscar que va a ser activo que va a ser dinámico y participativo igual en sus diferentes disciplinas ¿no? ya sea en las matemáticas las ciencias las artes este también en el aspecto religioso porque también yo con mucho este entusiasmo ¿no? el que ese espíritu integral este que los abuelos los ancestros originarios ¿no? este no quien se dice o quien se autodenomina así toda esa sabiduría va vale Fernando y este canal y gracias a a tu participación Frank y a tu a tu ayuda ¿no? a mediantarnos a volar a esta aventura ¿no? de descubrimiento de Nahuatl es posible encontrarlo ¿no? tenemos libros este si no tenemos libros físicos ahí está bien tenemos herramientas que van a ayudar a potenciar esto ¿no? lo importante es de que tú lo hagas ¿no? y lo hagamos cada quien ¿no? con lo que nos llama la atención lo que este lo que queramos descubrir como ya hemos visto ¿no? aquí procuramos este compartir la suerte los codices y demás a veces es imposible ¿no? responder tantos mensajes y demás pero súmense ahí están nuestras nuestras redes sociales y por ahí seguiremos ¿no? cambiaremos de forma a Nicanash deja esta forma pero continúa este espíritu en Tolteca en una nueva emisión que va a ser allá a través de esta misma señal pero cambiaremos de forma pero mantendremos ese espíritu en Tolteca si tengo entendido que ya no va a ser gozado vuestra misión ¿no? que vamos a cambiar otro día pero avisaremos a tiempo fíjate que quisiera añadir estaba platicando con Pedro hace un lado sobre hay unos textos de origen de la época de Tula de cuando Tula era 5.30 era Estado era Capital y este pero revisado por los mexicas y en esos textos se describe como era la vida de Seacató Pils y se dice que él era el líder era el Abad de un Calmeca era el sumo sacerdote de hecho de Calmeca principal del estado de Tula y se explica que una de sus funciones de hecho parece que la principal como líder de Calmeca era Barrer el líder de Calmeca en esa época era el Barrendero era el que servía no el que se hacía servir y aquella sociedad era muy vigilante con eso y si un individuo equivocaba el cargo podía eliminarlo como pasó varias veces no quiero aludir a quienes ahora están usando cargos yo no quiero aludir a eso siempre me parece que es una buena metáfora por lo siguiente durante 5 siglos de Colonia se ha acumulado mucha paja se ha acumulado mucha hoja en el atrio del santuario del templo y tenemos que barrer tenemos que agarrar nuestra escoba figurada y barrer todo eso proponte esto si eres danzante no voy a usar ninguna pluma que no me haya ganado en una batalla es tan difícil eso es tan difícil ser honesto es tan difícil respetar el agua que es tan difícil proponte no voy a usar un plumero porque eso es además de ridículo es un desprestable para lo mismo que yo estoy predicando porque no me he ganado ninguna pluma si tu eres líder de un calcún y si tu eres jefe de tradición pregúntate a ver a cuantas batallas he ido si no ha ido ninguna haga el favor el que quiera mandar que sirva que agarre la escoba y se ponga a barrer eso es lo elemental esa es la enseñanza de la boca tenemos que tener cuidado y barrer también nuestro templo de esas creencias de esos miedos de esos apegos y darnos esa higiene darnos esa pauta para que tengamos esa integridad busquemos esta impecabilidad igual también no es fácil hay muchos errores y defectos que tenemos pero también hay virtudes igual todos poseemos esas virtudes y esos defectos de esos malos hábitos pero debemos debemos luchar y debemos barrernos y debemos depurarnos y debemos trabajarnos de día y de noche así que pues también aprovechándolo por esta circunstancia de los horarios le mandamos un cordial saludo a quien nos sigue ahí a través de este canal Torte Cayo le mandan saludos también de España de Brasil de Francia de Argentina de Chile así que son muchos los países que gente que se ha estado acercando y nos da mucho gusto que puedan formar parte de conocer estos pensamientos y también con sus preguntas y sus comentarios así que queremos agradecer a todas las personas que sumablemente nos han seguido a la distancia y también aquí en este centro de estudios de la Cazorroméica de la Cazorroméica mesoamericana así que sumablemente con esto también agradecemos a Yaya Jonathan a Yaya Chirina que está ahí atrás haciendo las transmisiones que o sea le ha hecho una excelente participación siempre en línea que luego nos tiene el servidor pero ahí está también dando la batalla ¿no? si Frank pues unas palabras para hacer bueno con eso nos entendimos los sábados ya no vamos a seguir en este lugar nos trasladamos a la Universidad de Obrera y el espacio de mi canal y algún otro programa que viene por ahí todavía no hemos definido el día pero no les va a pensar gracias por su participación cuídense mucho y buen día buena noche y buena actividad ahora mi canal la experiencia de los becas hasta pronto mi canal gracias de los becas de los becas Gracias.